Hola que tal amigos del ámbito, arrancó la Liga Betplay 2023 y estas son las altas y bajas de algunos de los equipos del rentado local. Junior se armó con fichajes de la costa colombiana entre los que destacan Leider Berrío, Vladimir Hernández, Iván Escarpeta y Carlos Sierra. Asimismo dio el golpe en el mercado de pases con la llegada de Juan Fernando Quintero. Atlético Nacional contrató a Cristian Zapata que volvió al fútbol profesional colombiano, a Francisco Da Costa, Juan Felipe Aguirre, Sergio Mosquera, Jader Gentil, Nelson de Osa y Harlen Chipichipi Castillo. Por su parte salieron Andrés Elrifla Andrade, Daniel Mantilla, Alexander Mejía, Emanuel Oliveira, Jason Guzmán y Aldair Quintana. El Deportivo Pereira, campeón de la Liga Betplay 2 2022, perdió jugadores importantes. No obstante, confirmó las llegadas de jugadores como Larry Angulo, Jesús Cabrera, Jason Perea y Aldair Quintana para disputar la Copa Libertadores. En América de Cali llegaron para este año Cristian Barrios, Franco Leiz, Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez, Andrés Armiento y Brian Córdoba. Sus bajas sensibles fueron Marlon Torres, Carlos Sierra, Alejandro Quintana, entre otros. En las altas de deportes Tolima están Carlos Esparragosa, Jason Guzmán, Juan Camilo Chaverra, Julián Angulo, Juan Manuel Valencia, Estefano Arango y entre las bajas están Andrés Ibargüen, Joandri Orozco, Rodri Ureña, José Moya y Sergio Mosquera. En Vigado, como es costumbre, le sigue apostando a su cantera de héroes con el objetivo de proyectar grandes estrellas del balompié colombiano. Al plantel profesional fueron ascendidos Daniel Zapata y Heiler Mosquera. Asimismo fueron contratados Felipe Jaramillo, Hendry Cuervo e Ivo Kestler. Entre sus bajas se encuentran Daniel Londoño y Diego Rodríguez. Millonarios fichó a Leonardo Castro, goleador y campeón de la liga en el último semestre. Además, Fernando Uribe y Daniel Giraldo regresaron tras su paso por junior. A ellos se le sumó Jorge Arias. Entre las bajas están Diego Erazo, Richard Celis y Carlos Andrés Gómez. Por su parte, Deportivo Cali contrató a Kevin Dawson, Daniel Mantilla, Kevin Riascos, Gustavo Ramírez, John Vásquez y Kevin Saucedo. Entre sus bajas están Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez, que son jugadores actualmente libres. También Santiago Mosquera, Carlos Roble, Cristian Mafla y Guillermo Burdizo. El mercado de fichajes aún no se cierra y algunos equipos están a la espera de nuevas incorporaciones. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como El Ámbito y El Ámbito Juniorista. Mariliana Yepes para El Ámbito.